El CINC en el proyecto de Oruro, todos ya saben que este 30 de octubre se firma ya el contrato inicial para la construcción de la refinería de CINC en Oruro. Respecto a la refinería de CINC en Potosí, estamos en el proyecto de prefactibilidad y los DBCs. Las de Oruro están en 350 millones de dólares y las de Potosí se están acercando a los 400 millones de dólares para su instalación respectiva en Potosí. Este sector es auspiciado por...